Un joven acudió a un conocido centro comercial de Arequipa para vacunarse contra la COVID-19 y esta vez lo hizo junto a las cenizas de su padre, quien había perdido la vida precisamente por esta enfermedad. Y ahí vemos con los carteles, dedicándole este momento que es muy importante para él, también a su padre que sin duda hubiese querido también tener la oportunidad de inocularse. En declaraciones a la prensa, él contó que lo hizo justamente para rendirle un tributo a su papá y exhortó a la población a recibir la vacuna. Escuchemos. No les inculcen a vacunarme y lo ven homenaje, quise traerla acá para estar con él y que la vacuna sea, como dicen los secretos, esta vacuna va por ti viejito. ¿Qué mensaje le darías a otras personas que aún no se han inmunizado, simplemente se resisten a recibir esta primera doce o segunda doce? Que piensen en las personas que se han ido, ya no solamente han sido estadísticas, también han sido amigos, familiares, que piensen en ellos. Tantas historias.